Esta semana en Paso en el Campo, la sección en la que le contamos las tres noticias más importantes del agrocolombiano. La cumbre cafetera que reúne a las principales empresas exportadoras del grano colombiano y que se celebra esta semana en el país, contó con la participación del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien mencionó que el gobierno espera que este año la cosecha cafetera cierre en niveles de 14,5 millones de sacos e incluso dijo que podría ser un año récord con 9,4 billones de pesos por la cosecha. Y para seguir hablando de buenas noticias del café, les contamos que aunque en el país se produzca el mejor café del mundo, aquí se consume más importado que local. Y es que en septiembre se produjeron 995 mil sacos de 60 kilos, de los cuales 886 mil salieron del país y solo 109 mil se quedaron para el consumo local. Y para finalizar con nuestra nota de aprendizaje, les contamos lo que debes saber sobre los signos de envejecimiento de nuestras mascotas. La doctora María Dolores Villasís, directora de la clínica Medipet, aseguró que los canes de gran tamaño alcanzan su nivel de adultez cuando cumplen un año y llegan a la vejez pasados los 7 años. Para las razas medianas y pequeñas, este nivel geriátrico se alcanza después de los 14 años. Si quiere profundizar más en qué pasó en el campo esta semana, lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.agronegocios.co